Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes con el señor Carlos del Valle de Loyalty Financial y la licenciada Azulman Rosario, director ejecutivo de la Oficina Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico. Y yo diría de Puerto Rico completo. Yo le voy a hacerle un nombramiento extensivo a toda la isla. Yo sé que tú me quieres mucho, pero no me quieras tanto. Yo sé que me quieres mucho, pero no me quieras tanto. Sería un éxito. Sería un éxito. Ayudaría a nuestra sociedad, posiblemente no, de claro, que no estaríamos en la situación fiscal que estamos porque a tiempo se hubiese cogido a las personas responsables que nunca sabremos quién es. Bueno, el problema que tenemos es un problema de crédito, ¿verdad? Puerto Rico tiene un problema de crédito, particularmente el gobierno tiene un problema de crédito. Lo que pasa es que el crédito no camina solo, son decisiones que toman seres humanos. Sin duda, es lo mismo que nos ocurre todos los días. Aquí eso es lo que nos ha estado diciendo Carlos, todo ese tiempo. ¿Qué decisiones tomamos? Ahora mismo tú dijiste un ejemplo extraordinario. Puedo pagar a la hipoteca el día primero, pero me dan unos días de gracia, llegó el día de gracia, se te olvidó, se te ponchó la goma como tú dijiste, y se echó el crédito. Fíjate que todas las decisiones que tomamos día a día pueden tener ese impacto. Y eso incluye al gobierno. El gobierno está manejado por personas. La gente piensa que el gobierno es como una cosa, un aparato. No, el gobierno somos todos los que trabajamos en el gobierno. Somos nosotros los que no son del gobierno, los que no son empleados públicos, que tienen también una obligación de estar pendientes de las decisiones que se toman. Porque ese es mi gobierno, o sea, yo lo elegí, aunque no haya votado por ellos. Una vez elegido, es el gobierno de Puerto Rico. De todo, de todo. Así que nuestra responsabilidad también, no nos podemos zapatear tan fácilmente. Yo podría hacerle un comentario aquí, que yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, aunque yo pienso que sí. A ver. Que todavía lo que sucede es que hay que hacer más leyes, lamentablemente este país tiene demasiadas. Pero en que el funcionario público que tome decisiones que afectan directamente las arcas del gobierno o situaciones morales, las que tú quieras mencionar, tiene que tener repercusiones. No podemos andar por la libre. Dentro de cuatro años cambió la administración, me voy. Yo ahí hice unos cuantos compromisos que le costaron al pueblo, pues, 10, 15, 20, 100, mil millones más. Me importa poco porque yo me voy a ir, que venga atrás, que resuelva. Entonces, después, al otro día, mira, este dijo que iba a arreglar el revolú de los mil millones y no lo ha arreglado. El revolú que causaste es tú, que tuviste la oportunidad de trabajar los cuatro años y no lo hiciste, ahora le vienes a reclamar al otro. Yo oí ayer, yo no lo podía creer. Bueno, voy a reservar el nombre de representantes, lo respeto muchísimo. ¿Qué falta de respeto de esta administración? Que están aprobando nombramientos, apuestos que ha hecho el señor gobernador hasta dos y tres el mismo día, sin audiencias públicas, sin discutirlo en la Cámara, en el Senado. Eso es una falta de respeto. Oye, que tiene todo mi respeto. ¿Cómo aprobaron la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico? Cuando tú me contestes esa, puedes irte a los medios a hablar responsablemente. Mientras tanto, con toda honestidad y todo respeto, estás siendo bien irresponsable y haciendo un buen, buen ridículo, porque nosotros tenemos buena memoria. He dicho, tengo una llamada, no haga comentario. Es que no voy a comentar. No haga comentario. No voy a comentar. El estar de acuerdo conmigo manteniendo silencio es suficiente. Buen día para todos. Con frecuencia, eso me molestó ayer, de verdad. Con frecuencia recibo por correo ofertas para tarjetas de crédito y de préstamos personales de instituciones de Estados Unidos y Puerto Rico. Pregunto, estas instituciones han estado indagando mi crédito y a su vez afecta a mi empírica. Gracias por su orientación y ocuparse de nuestro bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Un abrazo inmenso para todos. Muchísimas gracias. Una buena pregunta. Muy buena y asertiva. Eso es un honrón de preguntas. Sí, porque a ti te llegan ofertas de tarjeta y ya estás aprobado. Firma aquí o llama a este teléfono y te va a llegar la tarjeta. Oye, pero para el menos yo tengo que tener buen crédito porque eso no es... Definitivo. A cualquiera. Ellos indagaron mi crédito y me había afectado para hacerme esa oferta. Realmente es una indagación, pero no afecta el crédito. No afecta el crédito. Inclusive aparece en el reporte de crédito como un soft inquiry y son promociones. ¿Cómo funciona? En este caso las instituciones financieras o las compañías compran listados a las agencias de crédito. Y le dicen, por ejemplo, enviamos un listado de todas las personas que tengan una empírica mayor a 700. Que sean hombres o mujeres. Que tengan tal edad. Que sean de tal país, de tal pueblo, de tal dirección. Y con ese listado que se compra, entonces ellos hacen las promociones y las campañas. Así que es data que realmente está en el Credit Bureau, que las compañías la compran. Y hacen las ofertas o las promociones a los clientes. No le impacta en nada lo que es la empírica. Hasta el momento que el cliente decide firmar esa preaprobación. Es que es mercadeo. Yo creo que cuando el cliente ve esa carta que le llega por correo, préstamo preaprobado. Tarjeta de 2.000 dólares preaprobada. Firma aquí. Y bueno, yo he visto promociones que a veces llega la tarjeta. La tarjeta como media ficticia, pero se ve en el plastiquito. Como creándole al cliente, ya, lo que tienes que hacer es firmar para que la puedas usar. Así que la respuesta es que no le afecta el crédito hasta que la persona firma o acepta la oferta que le está llegando. Y tú creías que tu crédito era privado, pero lo sabes tú salvamente. Sorpresas. Pero esa tarjeta después, ¿a cuánto es el porciento de interés? Ay, bendito, esa es la parte que no le es en chiquitito. Te llegan hasta 28 y 29 por ciento. Es una locura. La gente no se da cuenta porque esa parte no la va. Mira, me dieron 2.000 pesos. Pero ahora están obligados a decir, cuando te mandan el estado de cuenta, ¿cuánto te vas a tardar en pagar si pagas el mínimo? Lo sabes. Puedes estar pagando durante 15, 20 años y tú piensas que estás pagando, ¿verdad? Y lo que no estás pagando nada, lo que estás pagando son los intereses. Miles de dólares. Miles de dólares más. Que si el mínimo, vamos a un ejemplo, son 50 dólares. Si tú en vez de 50 envías 100, al final del lazo te vas a economizar miles de dólares. Es una cosa increíble. Y cuando llegan los estados de cuenta lo dicen. Y tal vez el sacrificio que tienen que hacer es un poquitito más. Obviamente si no sigues cogiendo en la tarjeta. Pagas un poquito más y te vas a economizar miles de miles de dólares. Estén pendientes de eso. Eso usted lo recibe todos los meses. Mira, cuando tú vamos a Loyalty y te llevo mi caso. Y Carlos, pues yo quiero que me trabajes mi crédito. Tengo una empírica de X, me gustaría pues subirla. He tenido problemas en el pasado, cuando tenía el pelo negro o la razón que sea. Tú, al ponerse tu compañía, ustedes a trabajar en ese crédito mío, vas a indagar el crédito. ¿Me estás afectando mi empírica en ese momento? Bueno, nosotros en Loyalty no indagamos el crédito. Nosotros utilizamos reportes que son soft inquiry, lo que hablamos ahora de las promociones. Porque realmente sería, ¿verdad?, no correcto que le estás llegando donde mí para rectificar el crédito y también te lo estoy indagando para bajarte la puntuación. Así que no lo afectamos. Sin embargo, tuve un cliente ayer que fue a la oficina, que nos vio aquí en el programa, casualmente. Y me trae la preocupación de que fue a esta persona, de la que hemos hablado, que no tiene licencia de LACO. Y se promocionan para la rectificación de crédito y la gente, lamentablemente, cae. Y esta persona le trabajó el crédito inicialmente, pero el caballero le crea curiosidad porque, número uno, no le dio ningún tipo de contrato, la formalidad no existía. Y él me dice cuando va a la oficina, Carlos, es que me causó curiosidad porque, número uno, cuando llamé al celular, lo vi todo muy bonito, el precio estaba muy accesible, pero no tenía licencia de LACO, no tenía lugar para trabajar lo del crédito. Y yo, pues, como quiera, empecé el proceso para ver cómo funcionaba. Pero, en resumen, cuando le llega el reporte de crédito que le da la persona, él decide cancelar los servicios y va a la oficina de nosotros ayer. Cuando yo veo el reporte de crédito que nosotros le bajamos en las oficinas de nosotros, se ve la indagación de esta persona. Indagación completa. O sea, que es una indagación que te puede bajar entre 10 a 15 puntos. Y sí le bajó casi 12 puntos a la persona. Así que es bien importante que volvemos a lo mismo. Cuando las personas busquen lo que es la restificación de crédito, aseguren que están con una compañía que tiene licencia de LACO, que le va a dar un contrato para establecer los acuerdos en trampa de parte. Y, ciertamente, que no le indaguen el crédito. Porque es que no es correcto ni ético, ¿verdad? Hablando con la licenciada del aspecto ético, que vayas a trabajar la restificación y a la misma vez te esté yo impactando negativamente tu puntuación de crédito. Eso está pasando. Eso es flight by night, como digo yo. Buscando la compañía supuestamente más barata, estos que dicen que hacen milagros, ven con 500 y en tres semanas te tengo en 800. Que yo saldría corriendo de ese lugar inmediatamente. Yo no voy a ser cúmplice de la ilegalidad tuya. Cuando yo era chiquita había un anuncio que decía, lo barato sale caro. Sale caro. ¿Sí? Y ahí está una buena, un buen ejemplo de eso. ¿Cómo uno accede a LACO para saber el estatus de estas distintas compañías? ¿Hay una página de internet? La forma más fácil es llamando el 311, que es la línea del gobierno. Ellos deben de tener ahí el listado actualizado de las compañías que están con la licencia de la rectificación o llamando directamente a LACO. Pero con el 311 pueden conseguir el listado de esas agencias. Nosotros hemos hablado anteriormente de traer para la sección un martes alguien de LACO. Eso es así. Si es el director, pues. ¿Entrega al secretario? Al secretario, a Pierre Luisi. Michael Pierre Luisi. A Pierre Luisi. Voy a traerlo para hablar sobre eso porque me preocupa mucho. A mí loyalty no me preocupa porque está registrada. Hay una compañía seria, ¿verdad? De hecho, por eso están aquí. Para que haya la aclaración. Porque nosotros no le vamos a exponer algo a nuestros amigos que no sea correcto. Pero me preocupa mucho esas compañías que hay por ahí. Yo las veo. Tú pasas por distintos pueblos y ves los anuncios. Te rectificamos el crédito. Y te dicen, dame 300 dólares o 500 dólares. Yo te voy a subir esa puntuación. Yo no sé qué hacen. ¿Qué hacen? Porque hay unas que tú ves cambios en los créditos, según me han dicho las personas. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé si, obviamente legal no puede ser, pero ¿cómo logran eso? Yo no sé. ¿Y cuán duradero puede ser eso? Una vez yo estaba hablando, mira a dónde llega esto. Estaba hablando con una persona que yo creo que la capacidad que tiene, sin ofensa, amigo mío, ¿verdad? Pero es de 1.8, como digo yo, para cuestiones financieras. Y se dedicó para buscar más dinero, que le hacía falta, a rectificar crédito. Digo, pero ven acá, ¿de dónde tú sacas esto si tú no sabes nada de eso? Yo no sabía nada. Pero mira, hablé con un pana mío que sabe, me explicó y escribe aquí, escribe allá, pide los reportes. Dices esto, quita esto, dice que no. Bueno, me dio una clase allí que solamente él se la creyó. Pero me dijo que había un individuo y me dio este ejemplo y me dijo, te lo presento si tú quieres, que quería hacer un préstamo y cuando fue, un préstamo comercial, cuando fue a indagar, no cualificaba. Y el tipo se sorprendió, el comerciante se sorprendió y fue donde ellos. Y yo, ay, esto es fácil, no, que yo quiero hacer ese préstamo. Le trabajaron el crédito. Al día siguiente, el tipo va a verlo y dice, no te preocupes que te lo vamos a arreglar. En una semana le hicieron unos cambios, suficiente tiempo y le dijeron, vete ahora mismo a la institución financiera y presenta ahora mismito. ¿Cuál es la...? Presenta ahora, presenta ahora. Pues el tipo fue, presentó y se lo aprobaron inmediatamente. La habían cambiado la empírica completa, tú sabes. Reconociendo de que no era de la manera correcta, tú sabes, pero lo hicieron. Lo hicieron. Cuán duradero es y si te cogen, tanto para ti como para el que te lo hizo, porque tú sabes tus números. Claro. Vamos a una pausa, amigos. Hemos terminado la primera hora del día de hoy. Carlos, tú me dijiste que te tienes que ir ahora. Carlos, lamentablemente se tiene que ir ahora por compromisos previos, pero le recuerdo a todos. Para rectificar su crédito responsablemente, compañía registrada en DACO que cumple con las leyes, por eso está aquí con nosotros. Loyalty Credit. Puede llamar al 787-707-0177. Puede hacer una llamada, allí lo van a atender y visita las oficinas. Y allí va a ver la realidad de su crédito y qué pueden hacer con él mismo. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Jorge. A usted, la evidente. Buen día. Y vamos a una pausa. De regreso estaremos con la licenciada Azulma Rosario. No se retiren. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!